En amor, observen la imagen y vean cómo ella, con esos ojos límpidos, con esos ojos transparentes, nos mira con esa ternura, con la de una madre que viene a nosotros, viene a nuestro corazón sin merecerlo. Pero ella tiene esa sensibilidad tan bella que tiene una predilección especial, sobre todo por sus hijos e hijas que sufren. Ese es el motivo, y ya lo han repetido varias veces, de por qué en este año viene nuestra madre, en la advocación de mamita de Urcupiña, a visitar Tiquipaya, a visitar esta zona querida, esta zona amada por Dios que ha sufrido las consecuencias de desastres naturales y que ha dejado familias en luto y en dolor. Pero si nosotros, bajo la mirada llena de ternura de esa madre llena de cariño hacia sus hijos, ella vendrá también a socorrernos. Vendrá también a tendernos la mano a través de los hijos que pueden hacerlo, a través del acercamiento a estos hermanos que han sufrido tanto, a estos hermanos que necesitan de esa cercanía, como María visitó a su prima Isabel cuando ya le faltaban solo tres meses para dar a luz a Juan el Bautista. Fíjense la belleza de esta gran mujer, de esta gran mamita, de esta gran virgen, nuestra madre del cielo. Fíjense esa belleza de tener la sensibilidad de saber que su prima estaba ya a punto de dar a luz. Y las que son madres aquí presentes saben bien que cuando ya están a punto de dar a luz, necesitan de la cercanía, de la ternura y del amor de alguien que les ama. Por eso nuestra mamita, con esa ternura y con ese amor, ha venido aquí a acompañarnos, a darnos ánimo, a mover nuestros corazones para que sigamos creciendo en fraternidad. Ante un mundo tan dividido por tantas razones, razones políticas, sociales, económicas, religiosas, mamita viene a integrarnos. Ella es mamita de la integración y quiere integrarnos como hermanos por encima de la diversidad de lo que somos, por encima de las diferencias, pero que esas diferencias y diversidad no nos separe, por el contrario, pongamos ese granito de arena, pongamos esos dones que el Señor nos ha dado en la construcción de una sociedad justa, fraterna y unida con el corazón de mamita, con ese corazón lleno de ternura y de amor. Queridos hermanos, qué alegría y qué gozo, vuelvo y repito, ver un pueblo de hermanos, ver un pueblo de hijos e hijas de mamita, ver un pueblo que abre su corazón a esta visita para llenarse de su amor y de su ternura y llevarlo a los hogares y llevarlo a los más necesitados. Por eso, queridos hermanos, y no los quiero cansar porque ya como decía el padre Iván, están cansaditos y después al terminar la misa, qué bella la visita de la Virgen, pero el maldito parla del cura nos cansó, más de la cuenta. Entonces no quiero ser yo la víctima de las críticas y por lo tanto, que mamita recibida por San Miguelito, recibida con ese cariño, nos funda en ese amor en Tiquipaya, nos funda en ese amor a todos y nos dé la alegría de sabernos hijos e hijas de Dios y por lo tanto hermanos y hermanas. A construir sociedades fraternas, a construir sociedades bajo la bendición de mamita, que es un abrazo lindo que nos da para integrarnos y ser hermanos y hermanas que reflejan el amor de Dios. Que la bendición de mamita, de Urcupiña, la llevemos siempre en nuestro corazón. Que así sea.